Yo he tenido ya una reunión directa con la familia, con su señor esposa, la señora René, una persona muy correcta, una dama, con los hijos, que son unas personas también muy decentes. Y bueno, ellos han tenido una conversación directamente con Gregorio y han tomado la decisión de lamentablemente no continuar en el club. Así que es una posición que evidentemente la respetamos. Primamos la salud de una persona como Gregorio, que es tan querida por no solamente el pueblo crema, la hinchada crema, nosotros como institución, sino en general. Ha venido al fútbol peruano a aportar, a ayudar, a demostrar que hay personas correctas, decentes y que también existen unas líneas de trabajo en base a esa forma de demostrar decencia. Así que, bueno, es una noticia triste, pero nosotros evidentemente tenemos que seguir y tenemos que seguir avanzando como lo venimos haciendo, porque el fútbol lamentablemente no para, y desde ya, evidentemente el agradecimiento para Gregorio, porque lo vamos a tener con nosotros siempre, en nuestros corazones, el hinche en general lo va a tener en su corazón, en su mente, y bueno, es parte de la vida.